Lecciones de la Biblia a continuación La Iglesia Primitiva, la Iglesia de los Apóstoles, cuando Cristo se va al cielo, como un testimonio de varias cosas. Poder porque leyeron la Biblia. La Biblia de su tiempo era el Antiguo Testamento. Porque oraron, porque promovieron la comunión, promovieron la unidad, promovieron la armonía entre creyentes, no importa cuál haya sido su origen, eran de orígenes diferentes. No hay nada que sustituya al cristiano para crear un vínculo entre un creyente y otro. Eso lo hacemos nosotros, ser un vínculo de unidad. Esa misma experiencia deberíamos tener hoy en nuestros días. Miren que la generosidad de parte de los creyentes fue el resultado de que les vino el Espíritu Santo. Y les vino el Espíritu Santo porque hubo una conversión. Y dice la Biblia que eran de un corazón y de un alma. Es decir, un interés común los dominaba. El éxito de la misión que les había confiado. Pero estuvieron dispuestos a saber, a entender y a vivir que ese éxito estaba por encima de su amor al dinero, de su amor a los bienes, del amor al orgullo propio. Y que a menos que lograran unirse como un gran equipo, no podrían salvar absolutamente a nadie, ni cumplir con la misión que Jesús les había encomendado. Así va a ser cuando el Espíritu Santo tome posesión de la vida de aquellos que permitamos que el amor de Cristo inunde nuestros corazones. Miren, el dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que Dios ha puesto en nuestras manos es con un solo fin. Promover la obra del Evangelio. Es decirle a la gente, Cristo está por venir y necesitamos cambiar nuestros hábitos y nuestro estilo de vivir. Porque Dios está a punto de terminar con la malograda historia de este mundo y de comenzar una nueva historia. Con nosotros, pero con una nueva experiencia y una nueva conversión. Nada, nada, absolutamente nada va a cambiarnos a menos que vayamos todos al mismo lugar y ese lugar se llama Jesús. Deberíamos experimentar lo que la iglesia primitiva experimentó, la unidad en Jesús. Y el resultado de esa unidad fue un crecimiento exponencial en la ganancia de otras personas para venir a tener la experiencia cristiana. Por eso es que vamos tan lento. Por eso es que nos hemos retardado tanto. Porque le damos más tiempo y más importancia a aquellas cosas que van a hacer que nuestra vida se pierda y no en aquellas que construyen una relación personal con Dios. Más Biblia, más oración, más comunión, más amor, más desinterés en nosotros e interés en los demás. Más sincero deseo de servir a Dios a través de una experiencia que filtre por el Espíritu del Señor. Que la experiencia de los apóstoles en la iglesia primitiva nos facilite tener la unidad y el criterio del amor para terminar la predicación del Evangelio. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.